Hoy en Planet Atlas conocerás algunos territorios enclaves o enclavados que existen en el mundo y que te sorprenderán. Primero recuerda que un enclave es un área o territorio de un país que está completamente rodeado por el territorio de otro país. El enclave no tiene acceso directo al mar, ni comparte fronteras con más de un país. Los territorios enclavados en un solo país, pero con salida al mar se podrían denominar enclaves imperfectos o enclaves marítimos. A efectos de este video simplemente los denominaremos enclaves. Los esclaves, por su parte, son una porción de territorio de un país que está separada del resto de su territorio principal y que tiene fronteras con otro país o países. En el video anterior veíamos a los tres países enclavados que existen en el mundo. Si no has visto ese video te recomiendo que lo veas. Ahora conoceremos algunos de los territorios enclavados que te sorprenderán. Comenzamos este viaje en España que tiene a Llivia, el cual es un enclave español que se encuentra rodeado en su totalidad por territorio francés, pero está unido a España por una corta carretera. Quedó bajo soberanía española según el Tratado de los Pirineos de 1659. Ahora viajamos a Ceuta, que es una ciudad autónoma española ubicada en la costa norte de África, en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. Es un enclave en territorio marroquí. Ahora visitamos a Melilla, que es otra ciudad autónoma española en la costa norte de África, también en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. Al igual que Ceuta, es un enclave en territorio marroquí. Finalmente, en España tenemos a el Peñón de Vélez de la Gomera, que es un pequeño enclave militar español situado en la costa norte de África, en la frontera entre Marruecos y España. Es uno de los enclaves militares de España y forma parte de las plazas de soberanía españolas en el norte de Marruecos. En el siguiente viaje conoceremos los enclaves de Reino Unido. Comenzamos por Gibraltar, que es un enclave británico situado en la punta sur de la península ibérica. Aunque está conectado por un pequeño ismo a la península, es un territorio disputado entre el Reino Unido y España. La soberanía de Gibraltar es objeto de controversia y está en la lista del Comité Especial de Descolonización de la ONU. Reino Unido también tiene las bases militares de Akrotiri y de Kelia, ubicadas en la isla de Chipre. Estos enclaves surgieron como resultado de los acuerdos entre el Reino Unido y Chipre en 1960, mediante el Tratado de Garantía, cuando Reino Unido concedió la independencia a Chipre, pero quiso conservar las bases militares que permanecen bajo la soberanía británica. Ahora viajamos a Suiza donde Italia tiene el enclave Campione de Italia. Este enclave está rodeado por el Cantón de Tessino y se encuentra separado del resto del territorio de Italia por una pequeña franja de terreno de menos de un kilómetro de ancho, que pertenece a la comuna Suiza de Arocno. Campione de Italia está ubicado en la costa oriental del lago de Lugano, en la región de Lombardía. El siguiente territorio a visitar es Humboldt, que es un enclave austríaco situado en Alemania. Este territorio austríaco se encuentra separado del resto de Austria y no tiene conexión por carretera con el territorio principal de Austria. Debido a la falta de una conexión vial directa con Austria, Humboldt estuvo incluido en el área de aduanas de Alemania hasta que Austria se unió a la Unión Europea en 1995. Ahora conoceremos a Baarleertog y Baarle Nassau, que es una singularidad geográfica en la frontera entre Bélgica y los Países Bajos. La ciudad de Baarleertog, un enclave belga, que está compuesta por 22 territorios belgas dispersos dentro de los Países Bajos. Por otro lado, en el municipio neerlandés de Baarle-Nassau, hay ocho enclaves neerlandeses dentro de Bélgica. Esta compleja red de límites crea una situación única donde se entrelazan enclaves, formando una frontera intrincada y única entre ambos países en la ciudad de Baarle. En un video anterior sobre las fronteras más curiosas del mundo, mencionamos este caso y otros casos interesantes de fronteras del mundo. Te invito a ver ese video si no lo has visto. Seguimos conociendo enclaves y esta vez visitamos a Zastavsi, que es un enclave bosnio situado dentro de Serbia. Este territorio de alrededor de 400 hectáreas está completamente rodeado por el municipio de Privov, que pertenece a Serbia. Este enclave representa una situación peculiar de límites territoriales entre Bosnia-Herzegovina y Serbia. Ahora viajamos a Buzingen a Motrain, que es un enclave alemán en Suiza. Este pequeño territorio está ubicado en la frontera entre Alemania y Suiza, cerca del río Ring. Aunque es parte de Alemania, se encuentra completamente rodeado por territorio suizo. Ahora regresamos de nuevo a Chipre. Anteriormente mencionamos las bases militares británicas de Dekelia y Acrotiri enclavadas en Cripe. Pero esta región es particular, porque a su vez existen enclaves chipriotas dentro de la base británica Dekelia, donde Chipre tiene ciertas posesiones como Ormidia y Silo Timboul. En este caso, estos enclaves podrían ser llamados metenclaves, ya que son territorios dentro de otra base militar británica que, a su vez, es un enclave dentro del territorio de Chipre. Ahora viajamos a la Guayana Francesa, que se considera un esclave. Recuerda que un esclave es una porción de territorio de un país que está separada del resto de su territorio principal y limita con otros países. La Guayana Francesa es un departamento de ultramar de Francia, que está geográficamente distante de la Francia continental y se encuentra en la costa noreste de América del Sur, separada por miles de kilómetros de océano. Seguimos conociendo enclaves y llegamos a Daagrama Garpota, que es un enclave de Bangladesh completamente rodeado por territorio indio. En esta región existe un corredor estrecho llamado Corredor Timbiga que conecta Daagrama Garpota con el territorio principal de Bangladesh. Este corredor fue arrendado a Bangladesh por 999 años para permitir el acceso al enclave. Es una peculiaridad en la frontera entre India y Bangladesh. Seguimos viajando y llegamos a Mada, que es un enclave de los Emiratos Árabes Unidos que se encuentra completamente rodeado por territorio de Oman. Dentro de este enclave de Mada, existe otro enclave llamado Nahua, que a su vez pertenece al Emirato de Sarja en los Emiratos Árabes Unidos. Nahua se considera un metaenclave al ser un enclave dentro de otro enclave. Esta compleja configuración territorial resulta en una situación única, donde Nahua es un pequeño territorio enclavado dentro de Mada, que a su vez está rodeado por Oman, lo que destaca la diversidad geográfica en la región. La configuración territorial que involucra a Mada y Nahua a veces se denomina coloquialmente como un huevo frito. Debido a la apariencia de un huevo frito con la yema representada por Nahua en el centro de Mada. Este término se utiliza de manera informal para describir la particularidad de la situación geográfica y la presencia de un enclave dentro de otro enclave en la región. En nuestro siguiente destino encontramos a Zankobo Medvese, que es un enclave que Rusia tiene dentro de Bielorrusia. Aunque este enclave no presenta características particulares notables, su existencia se menciona en el contexto de las relaciones entre ambos países. Rusia tiene otra porción de su territorio fuera de su territorio principal. Se trata de Kaliningrado, que es un esclave ruso ubicado entre Polonia y Lituania en la costa del Mar Báltico, adquirido originalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Este territorio, a diferencia de Zankobo Medvese, Kaliningrado es un área más significativa que desempeña un papel estratégico clave para Rusia. En este interesante viaje por varios países encontramos la situación curiosa de estos territorios enclavados, los cuales son un ejemplo notable de la complejidad que puede surgir en las fronteras y límites territoriales. Este viaje ha destacado la capacidad de las naciones para gestionar sus diferencias y mantener la paz a pesar de las peculiaridades geográficas. La existencia de estos enclaves refleja no solo la riqueza de la historia y la diplomacia, sino también la capacidad de las naciones para encontrar soluciones creativas a desafíos territoriales. A medida que exploramos estos fenómenos, celebramos la diversidad cultural y la habilidad de las sociedades para convivir de manera armoniosa. Estos enclaves, en última instancia, son testigos de la habilidad humana para superar barreras y construir puentes, incluso en situaciones geográficas aparentemente intrincadas. ¿Conocías el caso particular de estos territorios enclavados? En el mundo existen otros enclaves y esclaves, si conoces alguno déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.